¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cambachero! ¡Organización Guerreros! ¡Ramoso Plata! ¡Para la banda de Temaya! ¡Ahí! ¡Cambachero! ¡Incensual! ¡Cambachero! ¡Princesita Joana! ¡Princesa Quisla de los OVTIS! ¡Venga! ¡Bienvenida! ¡Cambachero! ¡Un saludo para nuestra amiga Michelle! ¡El famoso de Soya! ¡Puro, puro, puro, puro! ¡Princesita Joana! ¡Princesita Joana! ¡Princesita Joana! ¡Así se llama! ¡Que ahora que te vas de pena me quieres matar! ¡Un saludo de Soya! ¡Que ahora que te vas de pena me quieres matar! ¡Princesita Joana! ¡Un saludo Oscar! ¡Princesita Joana! ¡Que ahora te estoy tomando! ¡Es tu culpa! ¡Princesita Joana! ¡Si me muero con este dolor! ¡Santa María Sijuca! ¡Es tu culpa! ¡Un saludo para el Zufa! ¡Princesita Joana! 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 Otro cariño, que me quiero mejor Ya llegamos, banditos 500 La familia mexicana Tanta Martita La bella Para los discos Hacia Nueva York Con los ojos rojos A Gregorio Axelva Para Jessy La Golosa Hasta La Candelaria Ahí Un saludo para Adriana Para Gertiel 100% Amor Esa Cristo Antigua de Corazón Para todos los primos de la Juárez La familia mexicana Para el barrio Para el Chino Agua, granizo, nevada Con el barrio de Santa Clara Anunciando su llegada El sonido inter El Toca Recio Para Juan Carlos Morales Para Cristina y el famoso Bucanitas Para El Toca Recio Que se baña pues que se vaya Que no vuelva nunca más De llegar a los primos de la Juárez Recordando El día domingo Se baña pues que se vaya Que no vuelva nunca más No es un placer Con el barrio de Santa Clara Que no vuelva nunca más Que no vuelva nunca más Que llegue ahora otro cariño Que no vuelva nunca más Que no vuelva nunca más Que no vuelva nunca más ¡Qué bonita rola! ¡Ya llegaron las cámaras de mi Cervato TV! ¡Qué bonita! ¡Campachino! ¡Y las cámaras del Pollito TV! ¡Dicen! ¡Campachino! ¡Viste locos! ¡Vamos para locos siempre contigo! ¡La organización inalcanzable! ¡Campachino! ¡Sí! ¡Venga para el famoso gordo! ¡Campablito! ¡Aquí va! ¡Venga para el gordo! ¡Todos sus conejos tiernos! ¡Campachino! ¡Campachino! ¡Ya llegó la doctora de los sonidos! ¡Y ahora que te vas a tener la bella china! ¡Y ahora que te vas a tener no quieres más! ¡Campachino! 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 ¡Con saludo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Con este dolor! ¡Organización! ¡Es tu poder del futuro! ¡Si me muero! ¡La Crespa Salsera Toluca! ¡Venga! ¡Campachino! ¡Va! ¡Campachino! ¡Va! 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 ¡Vaya pues que se vaya, que no va a pasar! ¡Vaya pues que se vaya, que no va a pasar! ¡Vaya pues que se vaya, que no va a pasar!